Música Muy bien, ya hemos terminado de crear todo lo que teníamos que crear Pero se está volviendo demasiado complicado leer ese plano Tiene demasiadas cosas, entonces para eso vamos a utilizar lo que son los filtros Si están siguiendo este curso desde el apartado de fontanería Ya sabrán más o menos como funcionan los filtros Si no, no se preocupen, ya los iremos viendo Primero que todo, vamos a limpiar un poco este plano Y por ejemplo, este tipo de objetos, que son los tubos Para enviar el cableado, no necesitamos verlos en este plano Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presionamos V, G y vamos a buscar tubos Vamos a ocultarlos Vamos a buscar uniones de tubos también Por aquí Aceptamos para ocultarlos también Y este elemento de aquí también quiero ocultarlo Así que vamos a ocultarlo Muy bien Entonces, tenemos dos planos El plano para la iluminación Y tenemos también planos para potencia Vale decir que este tipo de circuitos Este tipo de elementos Que se llaman cables Tenemos que volver a mostrarlos acá ¿Cómo lo vamos a hacer? No quiere decir que vamos a volver a crear más cables Ya que ya están conectados Simplemente vamos a colocar el cursor sobre cualquiera de los elementos del circuito Por ejemplo, vamos a utilizar este tomacorriente Vamos a colocar el cursor acá Y presionamos la tecla tabuladora La que está a la izquierda de la tecla Q Y ahora si seleccionamos Noten que Revit nos está previsualizando lo que vamos a obtener Aquí tenemos este botoncito que dice Generar cableado en arco O por acá Generar cableado en chaflán Que es básicamente lo mismo que utilizar estos dos botones Vamos a utilizar arco en chaflán De esta forma Y también podemos hacer lo mismo por acá con cada uno de estos elementos Para mostrarlos Eso en caso de que ustedes quieran tener los circuitos de potencia En un plano Y los circuitos de iluminación en otro Yo voy a hacerlo un poco más complicado Voy a hacerlo todo dentro de la iluminación Precisamente para hablar acerca de los filtros Entonces Empezamos Vamos a colocar esto en detalle medio Voy a presionar V, G Y vamos a ir a filtros Aquí no tenemos ningún filtro Entonces vamos a empezar a añadir Vamos a ver los filtros que tenemos Agua doméstica Hidrónico, interior Mecánica, mecánica Mecánica, sanitario Ventilación Y no tenemos ningún filtro para la electricidad Así que vamos a crear uno Editar nuevo Nuevo Vamos a llamar Potencia Y aceptamos Este filtro va a funcionar Única y exclusivamente para Vamos a buscar por acá La categoría Para cables Y vamos a dejarlo por ahora así Aquí tenemos las reglas de filtro Ya les voy a explicar eso Voy a aceptar por acá Voy a aceptar por acá Y voy a aceptar por acá Entonces voy a seleccionar estos cables Vamos a hacer esto Vamos a hacer de esta forma Seleccionamos Si no saben como lo hice Bueno, coloco el cursor Tecla tabuladora Y selecciona Desactivamos los aparatos eléctricos Mantenemos solo los cables Y este tipo de cable Vamos a editar tipo Vamos a duplicar Y vamos a escribir Vamos a mantener este nombre Escribir simplemente acá Potencia Aceptamos Y aceptamos Y vamos a tomar Como no lo vamos a hacer Con todos estos Este por acá Este por acá Este por acá Los que están en curva Los que creamos para la iluminación Creo que son esos Así es Editar tipo Duplicamos Iluminación Y aceptamos Aceptamos nuevamente Ahora si presionamos V G Hoy recuerden que también pueden encontrar Ese menú Por acá Visibilidad y gráficos Vamos nuevamente a filtros Añadir Buscamos Potencia Vamos a editar Potencia Todas las reglas Que reglas vamos a utilizar Vamos a utilizar Regla de Nombre de tipo Vamos a buscar Nombre de tipo Estos son todos los parámetros De los objetos Solamente necesito uno Nombre de tipo Debe ser igual A Iluminación Ah perdón Estamos trabajando con potencia Debe ser igual a XHHW Que es la regla Y potencia Que fue el nombre que acabamos de crear Aceptamos Y aceptamos Vamos a añadirlo Potencia Y aceptar Aquí lo tenemos Ahora vamos a Crear uno nuevo Que se va a llamar Iluminación Vamos a hacer exactamente El mismo procedimiento El mismo procedimiento Aceptamos Buscamos cables Aquí está Activamos Buscamos nombre de tipo Debe ser igual A iluminación Aceptamos Añadir Iluminación Y aceptamos Y aquí ya tenemos Estos dos filtros ¿Qué es lo que van a hacer Estos dos filtros? Estos dos filtros Lo que van a hacer Es que van a Por así decirlo Van a reescribir Las propiedades Que tengamos por acá De los objetos Que Tengan esta regla De los objetos Que tengan el nombre de tipo Dos cables Lógicamente Porque fue lo único Que activamos Que tengan este tipo Y lo mismo Con la iluminación Vamos a hacerlo Bastante fácil Voy a Desactivar la potencia Aceptamos Y noten Que se desactivaron Solamente Estos cables Así que pueden Si tenemos acá También lo mismo Podríamos En uno Ocultar los de iluminación Y en otro Ocultar los de potencia Voy a volver al menú Voy a activarlos Y lo que vamos a buscar Es esto Las líneas Color Esto ya depende De la normativa O de la nomenclatura Que suelan trabajar En sus países Yo voy a colocar Un azul Para este Grosor Vamos a mantenerlo Sin modificación Y para la iluminación Vamos a colocar Un color verde Más o menos este Aceptamos Y aceptamos Y noten Que ya han cambiado Esos colores No me gusta mucho Ese verde Vamos a colocarlo En rojo Para que se vea mejor O por lo menos Un verde Que resalte más De esta forma Muy bien Y voy a desactivar La herramienta De líneas finas Para ver Las líneas Con su grosor original Esto se hace un poco Más grueso Pero quiero que se vean Más gruesos Entonces Vamos a filtros Potencia Vamos a colocar Esto en un 5 Aplicamos Si Se hizo muchísimo Más grueso Por acá también 5 Aceptamos Y aplicamos Y ahí vemos Como se hacen Muchís más gruesas Esas líneas O Si Esas líneas De cable Y luego Hacemos el mismo Procedimiento Con cada uno De los demás Cableados Y así No nos vamos a complicar Tanto Ya que Estando todos Del mismo color negro Es bastante difícil Saber cuál Es cuál Circuito Lógicamente Una vez que ya saben Hacer este procedimiento Para futuros Proyectos Primero Van a colocar El nombre De tipo De cada cable Al crearlo Para luego No estar teniendo Que modificar Uno por uno Pero bueno Así funcionan Los Filtros Para cables En Revit De cada uno De cada uno No Gracias por ver el video.